Hola a todo el mundo y bienvenidos a la historia de otros cuentos. En el vídeo de hoy repasamos de forma muy resumida la configuración de la península ibérica en la época anterior a la llegada de los romanos. Hablaremos de las migraciones indoeuropeas, de los pueblos celtas y celtíbaros en la península, de los colonizadores mediterráneos, fenicios, griegos y cartagineses y de los pueblos íberos para finalizar con la cultura de Tartessus. A todos estos temas ya hemos dedicado vídeos más completos anteriormente. Dejo en la descripción los enlaces para quien quiera profundizar en alguno de estos temas. Allá vamos. El trasiego de pueblos por la península ibérica ha sido continuo a lo largo de la historia. A comienzos del primer milenio el turno fue para unos pueblos indoeuropeos, los famosos celtas, que llegaron a estas tierras cruzando los Pirineos en dos oleadas. La primera, coincidiendo con el inicio de la Edad del Hierro, hacia el 1000 a.C., se limitó a la zona nororiental y estuvo asociada al ritual funerario de los campos de urnas, una forma de enterramiento de los restos tras la incineración que fue mainstream entre los pueblos celtas de la época. Debió gustar la zona, pues una segunda oleada, que esta vez se alargó hasta el siglo VI a.C., llevó pueblos indoeuropeos a toda la mitad noroccidental de la península. Allí se mezclaron con la población autóctona. Estos pueblos configuraron lo que en la tradicional división que las fuentes griegas hacen de la proto-Hispania la parte celta. Se caracterizaban estos pobladores por sus lenguas indoeuropeas y por el dominio de la metalurgia del bronce y el hierro. Su economía se basaba en la ganadería menor, especialmente en las zonas más abruptas, aunque también criaron caballos y bovidos, a los que dedicaron sus espectaculares berracos. En las zonas más fértiles de la meseta y en los valles de los ríos, su economía se centró en la producción de cereales, trigo, mijo o centeno, de manera extensiva y en secano. También sembraron leguminosas y fue muy importante la recolección de bellotas para la harina. Habitaban en los opidum, ciudades fortificadas en zonas elevadas de fácil defensa y que dominaban un territorio a modo de ciudades-estado. Las viviendas de planta cuadrada estaban construidas con adobe o tapial sobre zócalos de piedra, cubiertas con techos de ramaje y arcilla sobre vigas de madera. Los pueblos celtas no formaron ningún tipo de estado o reino, se agrupaban en tribus. Baxeos, betones, carpetanos, lusitanos, a menudo enfrentados entre ellos, pues no hacían ascos a someter a los vecinos a expediciones de saqué. Los ajuares funerarios nos hablan de una organización social dominada por una casta guerrera. La zona oriental del mundo celta, que corresponde con las actuales provincias de Soria y Guadalajara, el sur de Burgos y las zonas occidentales de Zaragoza y Teruel, fue testigo del desarrollo de la cultura celtibera. El contacto con los pueblos íberos permitió, entre otros elementos como la cerámica de torno, el uso del alfabeto protohispánico para la escritura de su lengua. No fueron los celtas los únicos que se dejaron caer por la península en aquellos lejanos tiempos. Pueblos del Levante Mediterráneo llegaron a las costas de la península, atraídos por la abundancia de metales y las posibilidades de comercio. Estos pueblos fueron los fenicios, semitas procedentes del actual Líbano, los cartagineses, cuya ciudad Cartago era una antigua colonia fenicia en las costas del actual Túnez, y los riegos, estos últimos tan indoeuropeos como el que más. Fueron los fenicios los primeros en llegar, a principios del primer milenio antes de Cristo, según las fuentes, 200 años después, según las evidencias arqueológicas de las que de momento disponemos. Se asentaron en las costas del sur, tanto en la actual Andalucía como en el Algarve. Fundaron colonias y factorías para facilitar los intercambios, entre otras la ciudad de Gadir, para comerciar con la rica cultura de Tarteso. No traían los fenicios ánimo de conquista, sino más bien de lucro. Los cartagineses llegaron a la península hacia el siglo VII a.C., fundando la colonia de Usus, es verdad que las Islas Baleares. Sus intenciones fueron más allá del comercio y ejercieron un mayor control sobre el territorio, especialmente tras su derrota en la Primera Guerra Púnica en el 241 a.C. Su principal asentamiento fue la ciudad de Cartagonova, la actual Cartagena, fundada en el 227 a.C. Algo más tardía fue la llegada de los griegos. Los griegos, procedentes de la colonia de Masalia, la actual Marsella, se adentraron por el noreste. Fundaron las colonias de Rhodes y Emporium en el siglo VI a.C., con la misma intención comercial que los fenicios, con los que mantuvieron una fuerte rivalidad mercantil que, en ocasiones, llegó a las armas, especialmente al tratar los griegos de sacar tajada del comercio contra Arteso, del que los fenicios eran muy celosos. La influencia de los pueblos colonizadores fue muy importante. Hablaremos después de esta influencia en la cultura ibera, y nos centraremos ahora en el campo económico. La llegada de fenicios y griegos mejoró la explotación de la tierra, con la introducción del arado y nuevos cultivos, como la vid y el olivo. Los fenicios desarrollaron el sistema de pesca del atún conocido como almadraba, fomentando una industria de salazones para la exportación que exigió también la explotación de la salina. Entre los productos estrellas de la Iberia de la época estaba el garum, una deliciosa salsa de tripas de pescado. Llegaron a la península nuevos productos importados de Oriente, pero también se desarrolló la artesanía local, destacando la introducción del torno de alfarero y el auge de la metalurgia. Las armas locales eran justamente alabadas por los comerciantes y temidas por los enemigos. La explotación minera se intensificó, especialmente con la llegada de los cartagineses. Con los colonizadores se inició el uso y la acuñación de moneda. No debemos olvidar la introducción del alfabeto, siendo el fenicio el modelo de los que se utilizarán en la península, tanto por los íberos como por los celtiberos. Desgraciadamente, dicha escritura se ha podido leer, pero no descifrar su significado. Si celtas y celtiberos configuran una de las dos mitades de la Iberia prerromana, según las fuentes griegas, la otra correspondía a los iberos. La cultura ibera fue el fruto de la influencia de los pueblos colonizadores sobre el sustrato indígena en las zonas costeras del Mediterráneo y el sur de la península. Esta cultura se desarrolló desde el siglo VII a.C. y perduró hasta la conquista de Roma. Similares en esto a los celtas, los iberos no formaron una unidad política ni una confederación, ni salvo en contadas ocasiones una alianza. Eran un conjunto de tribus y pueblos con elementos comunes, como una lengua no indoeuropea, escrito en sistema semisilabario por influencia fenicia, unos tipos cerámicos y unos ritos funerarios por incineración. Sus poblaciones, o opidul, se construían en zonas altas y estaban amurallados, lo que permitía su defensa y el control de un territorio en el que podían tener asentamientos menores. Las viviendas eran de planta rectangular, con muros de adobe o tapial sobre zócalo de piedra, y estaban cubiertas con barro, paja y ramas. Eran sociedades jerarquizadas, como atestiguan los ajuares o el tamaño de las viviendas, teniendo el poder una aristocracia guerrera con régulos o caudillos al mando. Su economía era agrícola, con una base de triada mediterránea, cereal, vid y olivo, cuyos excedentes le permitían comerciar, y otros cultivos como el lino y el esparto, útiles para las manufacturas. Contaban con ganadería menor y caballos. Destaca de su artesanía los tejidos, la cerámica de torno y la metalurgia, especialmente una espada corta, la falcata, que junto con sus hábiles portadores, trataron cartagineses y romanos siempre de tener de su parte en las guerras que les enfrentaron, por lo que pudiera pasar. La actividad comercial, junto a su importancia económica, tuvo otra cultural. Al poner en contacto a las poblaciones indígenas con los colonizadores, permitió el desarrollo de lo que conocemos como cultura ibera. Respecto a sus realizaciones artísticas, encontramos su delicada orfebrería, la cerámica decorada con sus características formas esquemáticas, la realización de esbotos para los santuarios, pero lo más destacado son sus esculturas, de gran delicadeza, como las damas de baza y elche, figuras femeninas, de gran finura y policromadas que servían de urnas funerarias. Al hablar de fenicios y griegos, hemos mencionado la cultura de Tarteso. Esta cultura se desarrolló en la zona occidental de la actual Andalucía hacia el año 1000 a.C. Tuvo un foco original en los valles de los ríos Guadalquivir, Tinto y Odiel, y se extendió por todo el sur peninsular hasta el Valle del Guadiana, donde se han encontrado espectaculares yacimientos. Su situación geográfica les permitía el control de las rutas comerciales, la explotación de minas y una rica agricultura en el Valle del Guadalquivir. También fue mítica su ganadería, como atestigo a la leyenda de Grío. Entraron en contacto con los fenicios, que fundaron la ciudad de Gadir para el comercio con Tarteso. El contacto entre la población indígena y los colonizadores fenicios fue la clave para su original desarrollo cultural. También comerciaron con los griegos, especialmente los foceos, para disgusto de los fenicios. Las fuentes clásicas hablan de una serie de reyes míticos, como Gárgoris y Avis, y de otro histórico, Argantonio. Estas referencias hacen pensar en Tartesos como la primera entidad política de la península, ya sea a modo de una monarquía o de una confederación de ciudades, lo que parece más probable. Al frente estaría una aristocracia que dominaba las riquezas mineras y ganaderas, y poseía las tierras de cultivo y controlaba el comercio. El ocaso de esta civilización llegó hacia el siglo VI a.C., por causas que están en debate, aunque existe una lista de sospechosos habituales, una invasión violenta, posiblemente Cartago, agotamiento de los recursos, una catástrofe natural. La continuidad de la herencia tartesia quedó depositada en los turdetanos. Hasta aquí nuestro vídeo de hoy, un resumen muy esquemático de los pueblos que se desarrollaron en la península ibérica desde la Edad del Hierro hasta la llegada de los romanos. Para ampliar sobre estos temas dejamos los enlaces a la lista de reproducción y a los vídeos donde desarrollamos esta temática. Hasta pronto. Gracias.